Por cierto, la veo muy elegante, muy guapa y muy bonita, muy de azul Claro, Juan Carlos, hay que hacer caso preciso a la cromoterapia Hoy es martes, vamos a estar de azul Porque el día es, hoy es viernes astrológico Viernes astrológico, sí señora Rige Venus Correcto El día es el que tiene que ver con el amor Con el amor Y estamos en la semana El azul El azul, y estamos en la semana del amor y la amistad, ¿no? Estamos en la semana de amor y la amistad Entonces vamos, cada día debemos utilizar nuestros colores El amarillo, que es el miércoles astrológico, o sea el lunes Que fue ayer, hoy, que es viernes astrológico Marte físico, vamos a utilizar el azul Mañana utilizamos el amarillo oro O el café O el naranjo Porque mañana nos rige el sol Mañana estamos nosotros Mañana es miércoles Mañana es domingo astrológico Miércoles físico Y domingo astrológico Es correcto Bueno Exactamente Bueno, aquí empezamos en el tintero Uno se está usando De esas plantas que son antigrales Vamos a seguir desarrollando el tema Bueno, sí señor Vamos a seguir hablando un poquito De este tema tan importante Y aquí, como son las plantas antivirales Podemos decir que combate todos los que son virus Aquí tenemos el ajo El ajo también es otro Podríamos decir esto no es una planta Es un fruto Un remedio muy natural El ajo El primer antibiótico natural por excelencia ¿Te parece si hablamos después de la pausa de él? Sí, vamos a hablar de eso después de la pausa Y vamos a hablar de las otras plantas que son antivirales Muy bien, sí señora Vamos a la pausita Los invito para que marquen Dos cuarenta y nueve Cincuenta y cuatro Cero seis Cinco cuarenta y ocho Ochenta y tres Treinta y nueve Hay que estar alegre Sonriendo Estamos en el mes del amor y la amistad Llegaron las vacunas Ya se ve una nueva luz de esperanza Calle sesenta y tres Es de veintidós veinticinco Veintidós veintiuno El número celular que pueden marcar hoy El tres diecisiete Seis setenta Setenta y seis ochenta Don Argemira una pausita Y ya regresamos Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia Consigue el vinagre de manzana Ciento por ciento natural Y muchos productos más Ingresa a Triple W punto Juezar punto com O comunícate al dos cuarenta y nueve Cincuenta y cuatro cero seis Y realiza tu pedido Transforma tu vida con Juezar Cuidado diario y bienestar Hoy vamos a hablar del primer antibiótico natural por excelencia Que es el ajo El ajo Si es de verdad que el ajo es un fruto El ajo es un fruto Es un fruto que se ha utilizado como remedio natural Y que es de verdad ya muy popular No aquí en Colombia El ajo es conocido yo creo que por todo el mundo Y es maravilloso para combatir una gama de infecciones Porque el ajo sirve como dice Juan Carlos Es un antibiótico natural maravilloso Y combate una gama de O sea Diríamos nosotros una cantidad de infecciones fuertes Porque no hay determinadas infecciones Y sobre todo las afecciones que nosotros podamos tener Desde el punto de vista pulmonar Es muy bueno Y a su vez también virales Ayuda muchísimo a combatir Siempre siempre todo lo que sea viral Por eso cuando hay gripes Cuando hay situaciones difíciles El ajo juega un papel importante Se ha picado Se ha machacado Se ha combinado con miel de abejas Con limón O sea Solo con limón O sea Solo Hace un trabajo maravilloso En cada ser humano Cuando se consume de verdad el ajo Tiene cantidad de compuestos Tiene más de 17 compuestos azufrados Más de 17 compuestos azufrados Que vienen a ayudar directamente Vienen a actuar directamente Sobre las células humanas Y ayudan a combatir los virus que sean Las enzimas de virus Los combaten Ayuda Tiene también el agil Tiene Bueno Tiene muchos Tiene 17 compuestos Que son Que nos vienen a elevar Todo lo que es el sistema inmunitario A estimular Todas las Las células Que protegen a las otras Nos ayuda a activarlas Defiende a todo el cuerpo Sobre infecciones Sobre Todas las infecciones virales El El ajo viene Ayudando muchísimo También tiene el agil ¿No? Que también hay que considerar esa parte Y de base También nos ayuda Mucho Mucho A A la sistema circulatorio A mejor oxigenación Por eso es que el ajo A bajar la presión Considero que el ajo es maravilloso Y el laboratorio puede ser Tiene el extracto de ajo Que es una maravilla Y también Esto Podemos hablar De De cómo nosotros Podernos defender De todas Esas De esas Pues Situaciones difíciles Que nosotros Los seres humanos A través de la vida Tenemos que pasar Hay un capítulo Que me gusta mucho Que los dos estudiamos Y es que Los estudios Han aprobado Que el ajo puede Digamos Tener una actividad Antiviral Contra la gripe Lo que llaman gripe A y B Contra el VIH Y contra la neumonía viral Y el rinovirus Que causa el resfriado común Ayuda a reforzar Pero para que funcione Muy bien el ajo Y tú lo sabes mejor que nadie El ajo El hígado De estar trabajando bien Y hay que darle Agua, humectar Hidratar Para que el cuerpo Tenga una buena respuesta Entonces yo quiero Que aquí hablemos Primero ya estás hablando Del primer antibiótico natural Que es el ajo O el extracto de ajo Que lo tenemos puro Que es importante Segundo Que las fórmulas Ayudan notablemente Y tercero Que la alcachofa Ayuda a que haya Una mejor asimilación De esos 17 Compostos azufrados Del ajo Exacto Mire Juan Carlos Cuando nosotros Consumimos Sea el extracto De orégano De ajo O tenemos También De eucalipto Todos los extractos Así sea El mismo De alcachofa El de 10 Uno siempre tiene Que lubricar Mucho Mucho Todo lo que es El organismo Por eso siempre Hablamos de la fórmula Del 1 al 6 Que son maravillosas Que vienen a estimular Sistema circulatorio Nervioso Renal Digestivo Bueno Arrasar toxinas Es muy importante La fórmula Siempre consumirlas Como agua diaria Un día fórmula Un día cereal Si así lo queremos O dos días fórmula Un día cereal Y nosotros Vamos a estimular Siempre nuestro sistema Circulatorio Vamos a Estarlo En constante Limpiar Y si le ayudamos Por ejemplo Con la arcilla A recoger la parte Tóxica Estimular el hígado Con el extracto De alcachofa Que es supremamente Importante Estimularlo Ayudarle al sistema Renal Por ejemplo Con el extracto Del diente león Que es rico En sí Rico en sí Para ayudar A arrastrar La parte tóxica Y de paso Pues también Limpiamos Como ayuda A la irrigación Estimulamos también La hipófise Que es muy importante Estimularla Y le damos Este extracto Como el ajo Que es Hace una tarea Maravillosa En nosotros Pues nuestro cuerpo Se va a mantener Muy bien Va a tener El sistema inmunológico Va a estar también En un nivel alto Y vamos El cuerpo se va A defender Poco a poco Porque el cuerpo Tiene que defender Si bien en cierto De los virus Entran Pero también Hay células Que atrapan Esos virus No es que nuestro cuerpo Se quede quieto Hay células Que llegan Y encajan Los virus Encajan En ciertas células Y hay células Tan fuertes Que también Lo anulan Entonces Es muy importante Que nosotros Le ayudemos A esas células Le ayudemos A nuestro organismo Para que siempre Esté bien Muy bien ¿Dónde conseguimos El extracto de ajo? ¿Dónde conseguimos El extracto de alcachofa? ¿Dónde conseguimos Las fórmulas? ¿Dónde conseguimos Los suplementos El VitaJD El NutriJD Que hacen el refuerzo Del sistema inmune? Obviamente En nuestra casa principal En la calle 63D 2225 Marcando los teléfonos El 249 5406 El 548 8339 Marcando un celular El 304 563 34 55 Visitándonos En San Victorino En la calle 13 1103 Local 7 En el sótano El centro comercial Se llama la mejor esquina Esta semana Estamos celebrando Con ustedes Amor y amistad Ustedes que son los Amigos tan queridos Que nosotros queremos Y recuerden Los suplementos El jabón de arcilla Y el champú Desde ayer lunes Y hasta este próximo sábado Tiene un descuento muy especial Que no les voy a decir Ustedes tienen que ir O pedirlos Y aprovechar Y celebren con nosotros La gracia de que llegan Las vacunas De que pronto Nos volveremos a encontrar Y a reunir De la mejor manera Mi doctora Linda Hablemos de una De una planta Que a mí me encanta Creo que a los dos Nos encanta mucho Que es la menta Pero que la menta Solamente la han utilizado Solamente para Para como aromática Y para agregarle A las comidas Pero no le han visto El valor fuerte Y potencial Que tiene Si la menta Es maravillosa La menta Es deliciosa En sabor Mire que todas Estas plantas La gente La llama aromática En un tiempo Yo fui Recuerdo Yo no sé Juan Carlos Si recuerda Los programas Yo siempre combatía Que no le digan Aromática Que no digan Aromática Sino tonificante Porque es que No es el aroma No solamente Son aromas No solamente Son sabor Son las propiedades Que tienen estas plantas Es que mi doctora Linda Perdóname ¿Te acuerdas Cuando estuvimos En Europa Hace como cuatro años En donde Fuimos a varias A varios servicios Herbolarios Y a un par de universidades Y nos decían Es que nunca Debe hablarse De aromática Debe hablarse De tonificante Porque la planta Tonifica Porque tiene propiedades Y la gente Debe aprenderlas ¿Te acuerdas Que nos decían Claro Si nos decían Constantemente eso Hay que Hay que tomar Conciencia Que las plantas No es solo Aroma Y sabor Son tonificantes Por su alto Contenido De sus propiedades De elementos Que contienen Y sabemos nosotros Que la menta La menta Que como dice Juan Carlos Lamentablemente La gente aquí La utiliza A ver Y eso no mucho No es que la utilicen Mucho Pero la menta De verdad Si la gente Supiera Que no es solo Sabor Y olor Si mirara Las cualidades Tan grandes Que tiene la menta Para combatir Virus No dejaríamos De tomar menta Nunca La menta La menta Es poderosa Las cualidades Antivirales De la menta De verdad Que es maravilloso Y si nosotros La consumimos Por ejemplo Con agua de fórmula Si tenemos la fórmula O si tomamos El extracto De menta Y todo el día Estamos tomando Aguita de fórmula Nos ayudamos Muchísimo A tratar De esas infecciones Virales Es algo Que nos ayuda Rapidísimo Y podemos Decir nosotros Que las propiedades Que tiene la menta Para desinflamar Junto Con el Hinojo Junto Con Con las otras Plantas Antivirales Que siempre Hemos Tocado No dejaríamos De consumir Nunca Porque la menta Ayuda a desinflamar No solamente Bronquios Pulmones Sino también Colón Por eso siempre Cuando hablamos De la inflamación Del colon Hablamos del Grasaín Pero también Hablamos de comer Mucha fibra Porque es importante Consumir Por ejemplo La granola Consumir Las verduras Son esenciales Para ayudar Y la menta También Tiene Propiedades Fuertes Para combatir Estos virus Para combatir Inflamaciones Para elevar La fuerza Para elevar El sistema Inmunológico Es muy importante Que nosotros Aprendamos A consumir Estas plantas Que son Antivirales Que son Maravillosas Por ejemplo La menta Contiene También Fermentol Tiene Ácido Arbomarínico Que es Maravilloso Para la salud Muy bien Y ahí es donde Entra Para ayudarle A la menta Entra en las Fórmulas Del 1 al 6 Entra el extracto Y el cachofa Para que pueda Haber una buena Asimilación Y doctora Linda Y el fermento De guayaba Porque es que Es la forma Que Mire Para potencializar Un sistema Inmunológico Está el fermento De guayaba Está la vitamina C Está El extracto Por ejemplo De orégano El extracto De ajo Que son Maravillosos Tenemos Nosotros La menta Que es 1A Y Tenemos Y hay que estar Tomando Por ejemplo El agua De plantas Que nos ayuda Muchísimo La fórmula Del 1 al 6 Cumplen una tarea Muy importante Muy interesante En el cuerpo Y de esa manera Nosotros Podemos entrar Y ir potencializando Todos los demás Sistemas Por ejemplo Ya con los otros Alimentos Con los otros Fermentos Con los Las otras Con los suplementos Que son maravillosos Por ejemplo El vitajota En la mañana Y el vitajota En la noche Eso es clave Muy bien Entonces Para todas las personas Que quieren potencializar Que están escuchando Nuestro programa Y que quieren ahondar Un poquito más Recuerden los libros Manantial de la eterna juventud Tratado de medicina biológica El niño y su alimentación Las recetas de judío Y recuerden En donde se consigue El bronquijota El extracto de alcachofa El extracto de vente de león Donde se consigue El fermento de guayaba La vitamina C Que tenemos nosotros Que es orgánica Obviamente en nuestra casa principal En la calle 63D 2225 2221 Marcando los teléfonos El 249 5406 El 548 8339 Marcando un celular El 317 670 7680 Recuerden Que pueden pedir Esta semana O visitarnos Y tener los suplementos El jabón de arcilla Y el champú Con un super descuento Desde ayer lunes Hasta este próximo sábado Es la forma de agradecerles El mes del amor Y la amistad A todos ustedes El cariño que les tenemos De verdad que es grande Y es maravilloso Esperamos pronto Volvernos a reunir Para poder hablar con ustedes Que es lo más importante Hablemos de una planta Que desde tiempos inmemoriales Desde Roma Desde la antigua Roma Y yo creo que Desde mucho antes Se ha utilizado En diferentes culturas Y la han utilizado Solamente para el cabello Algunos Pero tiene más propiedades Es el famoso romero El famoso romero El romero es una de las plantas Que siempre la he utilizado Pero siempre me he encargado De decirle a la gente El romero es caliente Hay plantas que son calientes Hay plantas que son frías Hay plantas que son neutras Pero hay que saberlas combinar Hay que saberlas mezclar Hay que saberlas elegir Porque yo no puedo decir Ay, me voy a tomar el romero Porque me va a dar gripe Y si estoy bien inflamada Del colon ¿Cómo hago? Así tampoco es El romero es una de las plantas Terapéuticas Yo creo que bien Bien antiguas En el uso del hombre Bien antiguas Pero debemos decirle una cosa Sí, el romero es muy bueno Es maravilloso Por ejemplo Cuando la persona ha sido sometida A veces a lavar mucha ropa Antes cuando uno estaba Que se utilizaba el lavadero Que nos tocaba a nosotros Ya la pejancona Esto Que uno lavaba Y se empapaba todo el estómago Se empapaba Adquirían el frío, ¿no? Adquirían el frío En el bajo vientre, ¿no? Un frío Un frío muy fuerte Fuerte Y cuando llegaba Al periodo Me suele Era algo Bien duro Entonces la gente Siempre se acostumbró A tomar pasta Para quitar el dolor En lugar de Combatir la causa Para que el efecto Sea diferente Aquí yo siempre Yo siempre aconsejo Cuando hay eso frío Por ejemplo Aquí en lo frío Una tos constante El romero ayuda mucho Porque es caliente El romero ayuda mucho En lo caliente Para una tos fuerte Ayuda el hinojo Porque es fresco Bueno Entonces hay que saber Cómo utilizar El romero es caliente Y a su vez Tiene ácido oleanólico Que es caliente Que es fuerte Que es un antiviral Fuerte Y también es Eso le da Un calor especial También A la planta Como tal Y debemos nosotros Tomar conciencia De eso Pero la El romero No solamente Sirve para el cabello No solamente Sirve para limpiar La piel Porque la gente Dice que deja La piel bien Sí Pero es muy importante Que sepamos Que también Cuando hay frío Reconcentrado Cuando tenemos Que nos sentimos Que somos muy friolentas Que no nos calentamos Con nada Un agua de panela Con romero O un agua Con romero Y miel de abejas Y un poquito de limón Nos ayudan Mucho Cuando la tose Aquí en lo frío Se hace fuerte Fuerte Podemos acompañar Podemos acompañar El bronquijota Y podemos acompañarlo Con un Por ejemplo Un agua de plantas Con romero Con romero Con hinojo Y le aplicamos Una Una cucharada Por ejemplo De extracto de ajo Una cucharada De extracto De orégano Una Cucharada De extracto De De laurel Y nos quita Esa cosa Pero hay que Acompañarlo Hay que darle Todo lo necesario Y la vitamina C que no falte Nunca Ni jamás Sea con Sea con Sea que lo consumamos Por ejemplo Con el fermento De guayaba El fermento De piña O la vitamina C que tiene El laboratorio Que es maravilloso Muy bien Y recordar Que para esta situación Que para esta situación Ahora Y más que nunca Hay que reforzar Los bronquios Y como lo hacemos Con un alimento Maravilloso Que se llama El bronqui J.E. Y recuerden Que la sangre Es el fluido Más importante Porque después Va la linfa Bueno Ambos cumplen Una misión Muy importante Pero la sangre Debe llevar Los minerales Que son esenciales Que ayudan a hacer barrido Y para eso La línea roja La fresa La mora La uva El arte Ven Cumplen un papel Realmente maravilloso Y para sacar Las toxinas Del cuerpo El extracto De diente león Y las fórmulas Y el fermento De melón Ayudan a erradicar Esas toxinas Que se quedan Localizadas Para mejorar El funcionamiento Del sistema renal Del sistema cardiovascular Del sistema respiratorio Así que Ahí hay soluciones ¿Dónde encuentran Estos alimentos En nuestra casa Que es la casa De ustedes En la calle Sesenta y tres De Veintidós Veinticinco Veintidós Veintiuno Marcando el Dos cuarenta y nueve Cincuenta y cuatro Cero seis El cinco cuarenta y ocho Ochenta y tres Treinta y nueve O marcando un celular El trescientos cuatro Cinco sesenta y tres Trescientos cuatro Cinco sesenta y tres Treinta y cuatro Cincuenta y cinco No se les olvide Esta semana Estamos de amor y amistad Y queremos celebrar Con ustedes Que son la familia Que tanto amamos Los suplementos Sí, de verdad Lo seguimos queriendo Pero es que en el programa Se pone muy radical Pero bueno Lo importante Es que podamos llegar A ustedes todos los días De lunes a viernes De cuatro y media a cinco Los queremos mucho Mucho En línea directa En línea directa Con Judit ¡Suscríbete al canal!